Me es grato compartir con ustedes la entrega de los tramos carreteros de la vialidad Sedena, acceso a Guadalupe y la modernización de la carretera acceso norte de Fresnillo. La modernización de estos tramos carreteros representa un avance más de la infraestructura en el estado de Zacatecas, el cual son parte de los compromisos de mi gobierno. Los principales beneficios que se obtienen con estas obras se verán reflejados en términos económicos de los usuarios, ahorrarán combustible de sus vehículos, transitarán con mayor seguridad y reducirán considerablemente los tiempos de traslado. Para la construcción del paso superior vehicular Vialidad Sedena, que tenemos aquí a un costado, se invirtieron 67.4 millones de pesos para el acceso norte de Fresnillo, que beneficiará a 250 mil habitantes de ese municipio, 154 millones de pesos. De esa manera cumplimos con los objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo. Sin duda alguna la modernización de nuestras principales carreteras supone tener una mejor infraestructura en nuestro estado y mejorar las condiciones debidas. Yo le agradezco infinitamente, señor secretario, estas inversiones. Reciba por mi conducto y le pido que le lleve un fuerte abrazo y un reconocimiento al señor presidente Enrique Peña Nieto. Una carretera que desde el primer día y en mi toma de protesta mencioné, y yo se lo venía comentando, señor secretario, será una de las obras más importantes de mi gobierno, con el favor de Dios, es la autopista Aguascalientes. La autopista Aguascalientes es un reclamo social, es un tramo que hoy está a cuerpo ampliado, pero que también hay que reconocer ha cobrado muchas vidas. Y creo que una sola vida, y yo lo mencionaba el día de ayer, en otro tramo que mencionaré en un momento, vale más que cualquier inversión. Por eso le pido de manera formal al gobierno federal que ayude y apoye a Zacatecas en la construcción de la carretera autopista Aguascalientes. Sé yo perfectamente que encontraré respuesta por parte de usted y por parte del presidente de la República. Es el que nos lleva a Guadalajara. Ahora, tenemos muchísimos municipios que se conectan desde Jerez hasta Mesquital del Oro, por parte de Zacatecas, y hoy esa carretera está detenida en Tepetongo. Uno de los compromisos que yo hice con la gente, y es precisamente toda esa zona quien a su servidor, al Senado de la República y al gobierno del Estado, más le respondió, y es la zona sur de Zacatecas con su confianza. Yo le pido que nos ayude a continuar ese tramo carretero de autopista, que continuemos de Tepetongo hacia adelante, y que la parte que le corresponda a Zacatecas nos ayude en estos cinco años de mi gobierno a hacerla una realidad de autopista. Yo estoy seguro también que encontraré respuesta y la gente lo necesita. Y por último, pero como concentración lo es el municipio de Guadalupe y Zacatecas, en su zona urbana, y en donde transita el tren, en donde varias veces al día el tren pasa por la ciudad, y en donde lamentablemente en los últimos años nos hemos visto víctimas de varios accidentes, en donde se han cobrado vidas, y en donde, insisto, una vida, solo una vida vale más que cualquier inversión. De mi parte, de gobierno del Estado, hay toda la disposición de ser copartícipes de esa gran obra, pero que soy un convencido que le va a traer un nuevo rostro a Zacatecas, y es el libramiento ferroviario. Necesitamos sacar el tren que transita a unos cuantos metros, parece increíble, pero a unos cuantos metros del centro, que está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en la capital, y que podemos hacerlo, estoy convencido, trabajando en conjunto, gobierno federal, gobierno estatal. Muchas gracias, secretario, sea usted bienvenido, Zacatecas es su casa, muchas gracias a todos ustedes, y Zacatecas sigue avanzando. Muchas gracias. Aplausos